gente muy buenas a todos si estás en tu canal Omega Android y por ahí nos había comentado un suscriptor que si ya no iba a haber videos de Puggy y pues aquí está la respuesta vamos a darle un poquillo de Puggy y a ver que tal nos sale porque la verdad es que creo que si vamos a manquear un poquitín en este en este video pero vamos a intentarlo vamos a jugar ya saben que en compañía del paperrín a ver si quiere que le manque les vamos a dejar el link en la cajita de comentarios para que se pasen y se den una vueltecilla por ahí también va a estar al lado el link de mi el canal de mi esposa ¿dónde está? ¡Toma perro! ah pero no me sirvió ojo carro 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 ah como no se murió wey le estoy dando ese es infensible no mames le estoy dando y no se muere ya van a tumbar van a tumbar ¿te tumbaron? no te expone uy uy no me dispararon malditos voy a dejar no manches pinche lanzamisiles inútil eh la neta estos si eran hackers no manches no se morían de hecho no para mi que eran unos bots muy inteligentes si te metiste entré como campeón uy ya sacaron a y te estampaste como perdedor me ando matando compa uy ya mataste a a chinga ojo abajo en la playa en la playa en la playa gente ¿ya lo viste? ¿de que lado? aquí enfrente nos está disparando ah ya lo vi ya lo vi enfrente también hay gente por el árbol no manu no trae nada ¿quién va por el compañero? ¿loqueado? ¿el del mar? ¿lo sonido? si ah bien se nos murió el compañero si se nos olvidó vámonos se nos olvidó oh gente gente si lo veo lo veo lo veo me tumban me tumban me quedé sin balas no se muere es que no se muere es que no se muere es que no se muere ¿te tiro? lo mataste estoy curado ojo gente 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 ¿por qué crees que salió una otra oh no mames te luchaste me lo eché ¿quién me viera tan tan chingón? tan manco con suerte soy un manco con suerte bueno pero pero pochinkies de nosotros aquí van los cafés que andabas buscando cafés ya no we ahora busco naranjas oh sí yo había visto naranjas pero no me acuerdo en qué casa era y para investigarle pues está difícil la graneta es así no no suena nada no nada de nada ojo disparo no mames voy a voy a voy a voy a uno ¿dónde está? ¿dónde está? ya le di ya le di pero están disparando aparte atrás también me están disparando ojo acá está el otro ah muy buena siguen disparando sí lo veo es lo que veo ay perros no se ve que estaba jugando con los mejores del mundo mira compa aquí tengo un bonito vestuario ¿qué es? es un mini short te encanta verme putear ¿verdad? no creo que es ombliguera nada si me lo voy a poner entonces te lo gana el compañero ahí está ¿qué te digo? vamos por el helicóptero voy a ver volaré cantaré cantaré oh volaré Ya traigo lo que necesito ¿Qué necesitas? Me acabo de disparar Y le disparé al compañero Te lo juro que no fue con intención Pasos, pasos ¡Ah! ¡Ya lo iba a matar! ¿Y vas? Sí, gente ¿Dónde está mi caja? ¿Dónde está mi caja? Te la acabo de robar No, pero estoy buscando la otra Ah, pues no sé ¡Ah! ¡No la encuentro! Estoy consciente ¿Me dejaste algo al menos? Sí, te dejé un traje bien cookies ¿De qué es? No, tiene una faldón y un short ¿Es el tuyo o qué? Sí Necesito balas verdes Atenta, atenta, atenta Déjame molestar tú con tus pinches balas verdes No me atrasbo de atras ¿Por qué no digas? ¿Qué más? No, me atrasbo de atenta Yo también necesito Pero con dos balas Me es más que suficiente No, me atrasbo de atenta Soy como de atenta ¿Eh? ¿No las agarraste? No, ¿dónde las agarraste? Aquí, güey Aquí están Aquí, güey, pinche ciego Ya, ya los vi Te la ganaste, güey Mese, cálmese, cálmese Ojo, disparos, disparos ¿Quieres que te pique, carnal? Ay, joder, tu madre Te la ganaste, güey, te la ganaste ¿Has de querer que te pique, carnal? ¿Has de querer que te pique? No, no, no Se te oye como que sí eres de ahí, güey ¿Cuántan los esportes? ¿Para para que se te quite? Nadie se va en el helicóptero ¡Pinche perro! Sáquese la chingada, entonces Ya no me hables, güey Chilea, lo más valioso que había tenido en toda mi vida, güey Tú me lo arrancaste ¿Por qué te acercas a mí, güey? ¿Para que no te disparen o qué chingados? La neta sí es cobarde, güey Es cobarde, güey No me haces por prevenir ¡Ah, me disparan! Disparos, disparos ¡Ah, no me haces! ¿Lo ves? No, no, no Yo estoy disparando lo loco Igual algo le pega Debes acabar las balas, compadre Ah, traigo 24 Eso es lo de menos Oh, quedan 3, compadre Quedan 3, están muertas Y lo más seguro es que nos estén franqueando, güey ¡Ah, sí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Brito! ¡Quítate, bruto! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Si no los mato tan Nadie se los lleva, güey ¡Qué compadre, pancha! ¡Ojo, ojo! ¡El otro, el otro, el otro, el otro, güey! ¡Toma! ¡Ah, no lo maté tampoco yo! ¡Pinche compañero, cagapalos! ¡Ah! ¡Ah, no, güey! ¿Fue esto otra vez o fue ese, güey? No, no, fue otro, güey Fue otro, mátalo, deshazlo ¡Mía, me están disparando! Está, está de aquel lado, está de aquel lado Lo veo ¡Quítate, lo quería matar yo! Perro asqueroso Eso te pasa porque no me mata, papá La única partida La única partida decente, güey Solo eliminé cinco ¡Ah, yo me chute once! ¡Hala, Bernie! Todos eran bots ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enfrente tuyo, güey ¡Hala, madre! Mira, mira, me voy a desaparecer ¡Hala, madre! ¡Ya, perro! Mira, ya no me puedes hacer nada Sale, gente Por nuestra parte fue todo Si te gustó Dale un like Comparte, suscríbete Y ¿Quieres decir algo más, papirrin? Eh, pues no Se suscriban, compartan Y que nos sigan apoyando Pásense por nuestros canales secundarios Y nos vemos la próxima Un besito en sus chichitas ¡Bye! Un besito en sus chichitas